hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de prueba lucho en soccer 2017 y en esta ocasión le estaré traiendo un nuevo ball opening de este representante que es de las caras que han arreglado las new faces y también han incluido lo que serían jugadores como messi neymar a los cuales les han puesto con el pelo rubio si se fijarán pues bueno ya todo mundo lo sabe pero bueno ahí están algunos de los jugadores o las caras que han arreglado tres balones negros así que pues que le den a estos desgraciados de konami porque yo no voy a gastar gps en esto porque va a ser prácticamente imposible que me salgan algunos de estos jugadores hay que tener muchísima suerte hay 101 jugadores y bueno ahí están en messi que en neymar que ya lo tengo yo y messi pues que me haría falta pero bueno ya veremos a ver cómo hacemos ball opening tengo tres balones gratis que lo gané ganando el desafío online que gana los tres partidos y te dan tres balones gratis así que estaré abriendo estos tres y aparte les tengo una sorpresita de un jugador que abrí así de la nada ya saben que en este es la cuenta donde tengo a ronaldinho y aquí tengo muy mala defensa así que pues hay una sorpresita preparada y bueno tengo 160 mil gps ahorrados como podrán ver arriba a la derecha si alguien se pregunta cómo hago gps ya saben que en la descripción siempre dejo un tutorial que hice de un vídeo de cómo hacer gps cómo administrar directores técnicos cómo entrenar a sus jugadores y también como como que quien ver desgraciado que se te olvida conséntrate es que siempre se me olvidan las cosas a mí porque dios mío de cómo bueno ahí en ese tutorial le explico muchísimas cosas que les podrían interesar así que pues para los que están interesados ahí lo dejo antes de pasar con el bol opening del día de hoy queríamos dar saludos rápidamente a varios de ustedes que me lo han pedido en los comentarios y ya saben que yo como siempre con mucho gusto lo hago y en esta ocasión los saludos son para lucas guzmán a ariana afonso pérez y también me dijo que mandase saludos para todas las islas canarias no será para las islas canarias así que un saludo muy especial también para carlos curi en host dan rosper y me dijo host and rosper que les dijera que para las personas que están interesadas en un option file de playstation 3 que él lo ha subido en su canal así que pues ahí les dejo host and rosper se llama su canal en ahí subió un option file de playstation 3 para pes 2017 con equipos y todas esas cosas así que para los que están interesados ahí lo dejo se los dijo me dijo que es el día así el favor de avisarles y otro saludo para cristian malmondalgo y su equipo titanes fc me dijo que si podía mandar un saludo y también para todo pez my club latinoamérica así que muchos saludos para todos ustedes amigos también otro saludo para alegría mauricio y para las para su ciudad cali de colombia así que ahí está y otro saludo para sebastián kadek madre mía el amor hermoso amigo me cuesta mucho pronunciar ese nombre pero bueno ahí están los saludos del día de hoy así que pues ya saben si alguien más tiene un saludo me lo dejan en los comentarios yo como siempre con mucho gusto lo estaré haciendo también muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal espero que disfruten mis vídeos y bueno dicho con todo esto ya vamos a empezar con el ball opening el día de hoy a ver si tenemos suerte y logramos conseguir algo voy a abrir estos tres balones que son gratis los he ganado en el desafío ahí como lo mencioné también voy a estar abriendo algunos balones de mi otra cuenta donde tengo también tres balones gratis y le vamos a presionar en 3 2 1 ya vamos a ver qué nos puede salir aquí de bueno claro que si un balón plateado yo ya no me sorprendo porque siempre empiezo de esta manera así que pues ahí está no sale este la sal que ni lo conozco bueno te agrego a la plantilla desgraciados ay dios mío siempre empiezo con balón plateado así que yo pues no me sorprendo vamos con el siguiente que es gratis así que pues está bastante bien ese desafío en online vale la pena porque te dan tres balones gratis lo único que es un poco complicado ganar los tres partidos pero no importa es muy competitivo y eso lo importante le presionamos ya vamos a ver vamos a ver qué nos sale en esta ocasión se viene se viene se viene se viene balón plateado claro que sí señores por lo menos nos hemos librado del balón blanco ay dios mío en alario centro delantero bueno te agregó a la plantilla vamos a pasar con el siguiente y vamos a ver me queda una no sé es que 0.5 es imposible que te salga un balón negro aquí o sea hay que tener muchísima suerte aunque yo creo que sí puede salir porque pues no sé a veces con a mí como que lo hacía postas y presionemos le vamos a dejarla que corre un poquito le vamos a presionar en 3 2 1 ya carajo esta es la buena y aquí me va a salir algo bueno vamos a ver vamos a ver no men que impresionante dios mío si es que ni sé qué decir yo balón doblado así que está me confundo stock se llama este el balón de bronce pues te agrego a la plantilla desgraciado a los nuevos de ma club vamos a pasar ahora es que yo no me no quiero gastar los jefes aquí en este 0.5 por ciento posibilidades así que como yo tengo problemas en lo que sería en la defensa central vamos a abrir balones de representante estrella y bien aquí estamos en representante estrella ya saben que yo tengo muchos problemas en la defensa no tengo mi mejor defensa es matthew pero bueno hoy les tengo una sorpresita vamos a abrir uno ya hemos abierto tres vamos a abrir unos tres balón de aquí luego vamos a les voy a enseñar la sorpresita que tengo y luego vamos a pasar con la otra cuenta donde tengo también los tres balones gratis y vamos a pasar con el primer balón de aquí de representante estrella que le vamos a presionar y ya vamos a ver a se pasó el balón negro dios mío pero porque es un balón plateado típico claro que si el volvo venir el día de hoy me está yendo muy mal pero bueno esto así es yo me la juego siempre cuando el que les traigo el volvo penín así que pues les pido una disculpa si no me sale nada bueno pero es que esto así es no todos los volvo penín pueden ser épicos vamos a pasar con el siguiente quiero abrir tres balones de aquí porque necesito mejorar mucho lo que es la defensa central tengo muy malos centrales la verdad y pues no sé es que sinceramente yo como siempre no veo esa es la técnica que aplico porque me dicen que como hago para conseguir tantos balones negro porque he tenido mucha suerte la verdad y le vamos a presionar ya es lo único que hago yo no veo cuando le voy a presionar y me sale otro balón plateado claro que si es que hay que tener mucha suerte también no es no es fácil vamos a pasar a agregar a la plantilla bueno este vamos a ver tengo ya serían este sería el tercer balón que abro pagando gps o más los tres que ha abierto ya son seis así que pues luego de éste les voy a enseñar algo que me salió que fue increíble la verdad me puse abrir un balón así de la nada y ya van a ver lo que me ha tocado y bueno presionemos le ya vamos a ver vamos a ver que sale balón dorado por lo menos desgraciado no sé que es imposible dios mío qué barbaridad me maicon bueno si es que ni es ni es el verdadero este te agregó al mes que no lo vendo porque pues me va a volver a salir el desgraciado pero bueno que se puede hacer dios mío vamos a abrir el último voy a abrir el último central claro que sí ahí está porque tengo mesa y en la posición en la que me hace falta en la defensa central y pues le vamos a presionar en 3 2 1 ya carajo esta va a ser la buena vamos a ver se pasa el balón no no me imposible la verdad qué dolor cualquier bueno así que te ni lo conozco bueno pues te grabo la plantilla y ahora sí señoras y señores pues lo voy a dejar ya con lo que sería la siguiente apertura de balón que hice de aquí de representante estrella y ya van a ver lo que me ha tocado y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!